Música Amigos del Barómetro, el día de hoy estamos aquí en las calles de Morelos y vamos a entrevistar a la gente Así es, tenemos un nuevo concepto, esperemos que les guste y bueno vamos a empezar aquí a abordar raza Esto es Street Barber ¡Vámonos! Me encanta comentarles, de verdad, seas retratable pero no se llegue aquí Me encanta besar, me encanta la besar, me encanta la besar, gracias Bueno raza, seguimos aquí en Morelos, ¿cuál es tu nombre? William Oye, ¿nos puedes decir? ¿tú haciste Barberías? Sí, de hecho ahorita voy a una Ah perfecto, ¿nos puedes decir el nombre de esa Barbería? Se llama Los Reyes ¿Los Reyes? ¿Y normalmente qué cortes a la que te hace? Un Low Frey Un Low Frey Va a ser un Low Frey Muchas gracias Gracias Bueno Raza, disculpa, ¿puede ser tu nombre? Victor Oye Victor, ¿normalmente tú asistes a la Barbería? Sí ¿Y nos puedes decir el nombre de la que vas lentamente? Víjole, ahorita no sé porque soy nuevo en Monterrey ¿Ah, nuevo en Monterrey? ¿No has visitado ninguno? Bueno, ¿y normalmente qué tipo de cortes a la que te haces? Un Low Frey Perfecto, oye, pues si quieres seguir nuestro canal, te pongo recomendado de Barberías y todo lo que gustes Ah, perfecto Bueno, muchas gracias Gracias Mira, primero, ¿ha sido una Barbería? Una Barbería Una Barbería ¿Has ido a una Barbería? Sí, sí, sí ¿A cuál Barbería? Es la que más te gusta ir Una de México Una de México, la que se llama Sam Bueno, el Barbería se llama Sam Allá por... Saludos a Sam Muy bien ¿Y qué corte pides como que más te gusta? Es que depende de lo que te gusta Un Fade Un Fade Normalmente un Fade Pero ahorita me lo estoy confiando Y lo tengo que ir muy largo Lo quiero muy largo, así como tú Así que, pues, busco un fuerte cambio así Para que te quede más largo Para que se crezca Pero mientras está creciendo Que se mire bien Ok Porque si lo vengas crecer De repente se mire bien mal Ya Ya Muy bien, pues, muchas gracias, señor No Saludos del barrómetro ¡Auna! ¿Ha sido una barrería? No ¿No te usan las barrerías? No, no he ido nunca ¿No? ¿Por? No puedo decir no me gusta porque no he ido Ah, ok Bueno, y si eres una barrería ¿Qué esperas? O sea, tú vas a... A... De tu barrio Ok Ok Bueno, pues, esto es mío Muchas gracias Te lo decías bien Vale ¿Ha sido una barrería? Sí ¿Y qué barrería es la que vas frecuentemente? Sean García ¿Cómo se llama? Barber Shop ¿Cómo? Barber Shop Barber Shop Un saludo a García Barber Shop Que le hace el corte... Ah, mi amigo Sí ¿Cuál es tu nombre? Israel Israel ¿Y cuál es el corte que siempre pides? No, pues, todo, todo Todo razonado Todo razonado Muy bien Pues, muchas gracias, amigo Dale Igual Gracias Tres cosas rápidas de la barrería ¿Ha sido una barrería? No Ok Me preguntaste que te corte el pelo un familiar, ¿verdad? Sí ¿Cómo se llama? Jessica Muy bien Un saludo a Jessica ¿Y cuál es el corte que más frecuente le pides? No, nada más con los rebases De hecho, ya tengo... No, porque no voy Jessica, ya sabes Al rato va a ir Muy bien Pues, muchas gracias ¿Has asistido a barberías? Sí Sí Cada mes ¿Y si nos puede decir cuál es tu barrería favorita? La que más frecuentas? Eh... Hay una que se llama Galán Galán ¿Y qué zona es? Napodaca Galán o Napodaca Perfecto Y normalmente, ¿qué servicio es el que te hacen ahí? Pues, el bañado y el corte El corte Perfecto Muy bien ¿Servicio completo de Galán? Sí, pues es el corte de cabello, alineación de la barba... Bueno, pues muchas gracias, eh No hay nada de tener, ¿no? No lo hemos detenido hace rato No lo hemos detenido hace rato Este güey, este güey, este güey, este güey, este güey Oye, bueno, ¿cuarta para...? ¿Tú has asistido a barber shops? En una ocasión En una ocasión ¿Y cuál fue ahí tu experiencia? Eh... Más que nada fue por el arreglo de la barba, ¿no? Pero la única vez me pusieron un líquido No sé qué sea líquido Ese líquido Que me dejó muy, muy caliente en mi cara Entonces, me lo quiten Pero es la única vez que... Voy a una, ahí por la casa Ahí en los puentes Tengo un gorilas Ah, gorilas Sí, tengo... Desde que el chavo empezó a abrir Por el negocio Empezó... Sin nada Y el bañado ya levantó su batería Es una lengua que ha ido Y normalmente, o sea... Cuando vas, ¿qué servicio quieres que te haga? El corte de pelo y barba Que la arregle Tengo un rato que no voy Pero... Hay que ver la greña La verdad, me dio... Me dio malo Pero... Bueno, él dice que voy Porque tengo con cosas He ido a otras partes Pero ya es un peluquero Ya es un peluquero Sí, sí Este es un parque de peluquero Sí La experiencia no es muy grata ¿Has ido a alguna barbería? Eh... no ¿A qué vas? ¿A alguna estética? Eh... Bueno, es un parque de shop Pero de las nuevas casas Que me van especificamente No van a venir a nada más ¿A cuál vas? Eh... Es una que está por lo que hace ¿Se llama? Eh... no sé cómo se llama ¿Y está por...? Eh... es en Guadalupe Guadalupe Muy bien, pues a la persona que le corta el pelo Un gran saludo Y bueno... Y cuando vas, ¿qué tipo de corte pides? Eh... normal Eh... Corte el uno Arriba la tijera ¿Ha sido una barbería? Mmm... sí, solo una vez ¿Y a cuál ha sido? Es una que está por... en la estación de Félix Udómez bajando Ok Y... Digo, ¿qué corte pediste de esa ocasión? Solo que me rebajaron de los lados ¿Y te gustó? Sí ¿Sí? ¿La recomendarías? Sí ¿Sí? ¿Tú eres el que te pones así el pelo? No, o sea, no... No tengo estilosa Prácticamente me levanto y como me baño y tanto ¿Y es tu color? No ¿No? ¿Quién te lo... Con el amigo Muy bien Un saludo al amigo de...? Carazo Carazo No, perdón Me llamas a ir, mi amigo se va a Carazo Muy bien, un saludo y pues muchas gracias No, perdón Y Cataconda No, no en si Cristo No, no en mí